Pasa el tiempo y yo sigo haciendo lo mismo Soy el mismo chico, el temeroso, nervioso, muy tímido Si, pero con optimismo La batalla solo contra mi mismo Nada de ustedes me apantalla Soy el tipo más serio y quien me viera Aquí quien me calla Trato de expresar mis sentimientos Y he tratado de dejarlo también Tengo miedo a los pensamientos Que provengan de él o de aquel Soy un tipo de más inseguro Mi mayor miedo es el de perder Yo solo me construyo los muros Que siento más difícil vencer Dependo de personas Y agradezco a quien ofrece su ayuda Yo pensé en poder hacerlo Y hoy en día no tengo ni una duda Seguí para un dilema, mi problema No confiar en mí Lo he dejado a la suerte Y solo pienso en poder sonreír Siento algo adentro de mí Y es invencible Que no permite rendirme en honor Lucha por estar aquí Lucha con todo Y perseguir el sueño Mi otro yo El que sí es fuerte El que se esfuerza Y nunca agacha la frente No, mi otro yo El que es paciente Y puede tumbar A lo que se ponga enfrente Mi otro yo El que sí es fuerte El que se esfuerza Y nunca agacha la frente No, mi otro yo El que es paciente Y puede tumbar A lo que se ponga enfrente Ok Yo tengo Un bueno y un malo Un fuerte y un débil Como todos O eso creo Y he pensado En dejar la batalla Pero No creo que sea lo correcto Para mí lo correcto Es seguir, luchar Y salir victorioso Esto es El 2014 Sergio Gaxiola Ok UMA Cruz Y hoy te presento Mi otro yo Mi otro yo Mi otro yo